Estoy muy nervioso, estoy muerto de nervios. Creo que me toca hacer el reto. Es la primera vez que salgo de televisión azteca fuera de cuando voy a los conciertos. No me volveré a subir a un escenario como Camilo Sexto, pero nunca volveré a... Se acabó. Se están dando a Camilo, que es ganador, que es el ganador. Él se lo ha recibido, grandes personalidades. Hola, encantadísimo. Solo con tocarlo y ver su expresión. Es increíble. Bueno, ahorita tuve la oportunidad de estrechar las manos dos veces. Bueno, voy a tener la oportunidad de estar en primera fila y viendo a Camilo, porque el domingo canto una canción de Camilo. Para mí fue una experiencia inolvidable. Inolvidable, inolvidable. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo.